Fejoys pequeñita, te toca baño Que te ríes tú por ahí detrás Hola Ahora sí Hace una semana hicimos un vídeo de esta cámara La cámara con la que estamos grabando Que es la Nikon Z50 Y la metimos en el país de las piruletas En el país de la fantasía En el que todo era positivo No me la sé Pero dije a mitad del vídeo que todo no era bueno Y dije que iba a traer un vídeo Y aquí cumplimos Y este es el vídeo Este es el vídeo donde vamos a contar todas esas cosas Que no nos gustan de la Nikon Z50 Y como ya habéis visto en muchos vídeos del canal No nos gusta destripar las cámaras Por destriparlas, ni por marca Ni porque sea Nikon, ni porque sea Canon Ni porque sea Sony Nos gusta comentar las cosas cuando las hemos probado Y es que la Nikon Z50 La tenemos desde diciembre Desde el momento que salió Y a día de hoy nos hemos dado cuenta de algunas cosas Que simplemente no funcionan A pesar de todas las cosas buenas que dijimos En el anterior vídeo Que a día de hoy seguimos confirmándola Seguimos confirmándola que es una muy buena cámara Para lo que nosotros la utilizamos Que es para grabar vídeos de YouTube Así que os lo adelanto Esta cámara se está enterando ahora mismo Que va a asistir a su primera limpieza de sensor Su primer baño Sí 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 Y en este modelo de la serie Z En concreto se unen varios factores Que impiden tener completamente el sensor limpio Y es bastante complicado Ya os adelanto Que nosotros El único objetivo de la serie Z Que tenemos Es el objetivo que viene con el kit Que es un 1650 F3563 No me acuerdo Es un poco complicado el objetivo Y no hemos sacado el objetivo Salvo para ver cómo era el sensor un momento Lo que implica Que no puede haber entrado Gran cantidad de suciedad Como por ejemplo Con las Nikon de 850 Que tenemos gran cantidad de objetivo Y que estamos continuamente cambiando Mientras trabajamos Y ha entrado polvo Ha entrado polvo Y era una de las cosas Que nos molestaban mucho en los vídeos Que aunque no se vea O no se aprecie Nosotros sí que nos damos cuenta Y no nos gusta tener las cámaras así La Nikon Z50 Cuando salió Tuvo bastante polémica Porque eliminó el sistema de limpieza del sensor Que tienen la gran mayoría de las cámaras La gran mayoría de Nikon Y mucha gente dice Que este sistema de limpieza de sensor No funciona Pero yo tengo la teoría De que algo hará No lo he probado a fondo Y no creo que lo pruebe Pero creo que algo hace Porque si es verdad Que teniendo esta pequeña En lo que llevamos Que son 6 meses Le ha dado tiempo A ensuciarse el sensor Y a la Nikon de 850 Pues continúa impoluto Además Hay varias razones más Por las que se impide Totalmente Que el sensor Este limpio Y una de ellas Es la montura Que tiene la nueva Nikon serie Z Que como hemos visto En vídeos anteriores Comparativamente Es mayor Además Una diferencia característica Entre las mirrorless Y la reflex Es que no lleva El pentaprisma interior Y el pentaprisma Al final Es una protección Que tiene El sensor del exterior Si quitamos Si quitamos El objetivo De una Nikon Mirrorless Serie Z Veremos Que el sensor Está super pegado Al exterior Y esto A más a más Si la bayoneta Es mayor Y no tiene Limpieza de sensor Es la fiesta Del polvo Dentro del sensor Y entrará Y si estáis Utilizando Cambiando los objetivos Habéis comprado El kit Que tiene dos objetivos Y lo quitáis Pues Entrará más Y más Y más Y más Y poco a poco Se formará Dentro del sensor Un campo de patata Donde podréis Sembrar libremente Todo lo que queráis También para prevenirlo Podéis poner la cámara A boca abajo Y así impedís Un poco que entre Inteligencia Inteligencia Con Guillermo Y estas motas de polvo Y esta suciedad Que se os va acumulando En el sensor Pues No la veréis Si disparáis A diáfra Más muy abierto Pero Como el caso del kit El que nosotros Hemos comprado El que utilizamos Para grabar Todos los vídeos Que es otra Velo biomera Que es el 1650 F3.5 F6.3 Cuando disparamos A50 Significa que tenemos Un diafragma Bastante cerrado Que es un diafragma 6.3 Que directamente Deja ver Todo lo que hay Y además Si le sumamos Que cuando Hacemos vídeo Tenemos que disparar A velocidades muy lentas De 1.60 A luz del sol Nos tendremos que ir A diafragma 20 Y claro Eso significa Que dentro del sensor Se ve Absolutamente Todo Pero todo 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 Que parece que el sensor Está fatal Y no es que esté fatal Porque nosotros La hemos cuidado Perfectamente Y vamos con otro punto Y vamos a dejar El sensor tranquilo Con su campo De patatas Montado dentro Y vamos a hablar Y vamos a hablar De la pantalla Si hay algún punto Que ha sido criticada Esta cámara Es sin duda Por la pantalla Y lo entiendo Perfectamente La pantalla Ha sido uno De los grandes fallos Que ha tenido Nikon A la hora De diseñar esta cámara Y de ponérsela A esta cámara Porque el sistema De pantalla abatible De la Nikon Z50 Abre hacia abajo Y podría no tener Tanta importancia De que abriera Para abajo Que da igual Que abra para abajo Para la derecha Para la izquierda O para arriba Pues sí que tiene importancia Es un gran fallo Porque precisamente Esta cámara Gran parte de su público Fue pensado Hacia blogger Youtuber Personas que se graban Y claro La mayor parte del tiempo No te estás grabando Así Con la cámara Cogida de la mano Y yendo por la calle Sino que La montas en un trípode Como es el caso La montas encima de la mesa Como es el caso Cuando hacemos vídeos En el ordenador O la montas En un palito De estos pequeñitos Que se ponen aquí Y vas por la calle Así super happy Cuando combinas ese trípode Con esta cámara Pues la pantalla Choca Es imposible verte Es imposible Encuadrarte Es imposible ver Cómo está quedando el vídeo Si no lo conectas A un ordenador Y claro Pero en una cámara Que está pensada Para youtuber Para blogger Y para personas Que se graban Que no te puedas ver Al mismo tiempo Que te estás grabando Es un gran fallo Y muchos me diréis Bueno sí Guille Pero existen trípodes Que te permiten Decentrarlo Y ponerlo en un lateral Y que baje la pantalla Y sí existen esos trípodes Y sí existen esos trípodes Pero no tiene sentido Porque la mayoría De los trípodes Son como el que nosotros tenemos Porque la mayoría De los palitos estos Que se llevan así Son como son Y no se debería adaptar Un sistema Que es tan estándar Como las zapatas De los trípodes Como los palos estos Que he dicho Que no me acuerdo Como se llaman Trípodes portátiles O cualquier cosa Que choque con la pantalla Y ya hay pantallas Que abren hacia la izquierda O Sony Que abre hacia arriba Y tampoco es que Sony Tenga un buen diseño De pantalla abatible Porque si abre hacia arriba Significa que tapa el micro Tampoco debería Pero abatible Hacia un lateral Es bastante interesante Porque si tú te estás grabando Pues te estás viendo En el mismo momento Y ves si pasa algo Si se cae por aquí atrás algo O si simplemente No estás en el centro Sino que estás aquí Escondido Hola, suscríbete En línea de lo anterior Que hemos visto el objetivo Que ya me lo aprendí Oh, ya no miro Ya no miro El 1650 F3 5 6.3 No han salido objetivos Para la Nikon Z De Mirrorless En formato APS-C Solo han salido Los dos objetivos Que vienen con el kit Que es el 1650 Y el 50250 Y claro Son objetivos Que son bastante básicos Que son objetivos de kit Que son objetivos Que no te permiten Y me diréis Pues sí Utiliza el adaptador Nikon FTZ Y sí Y no Porque estos objetivos A la hora de grabar vídeos Tienen un enfoque Que es muy silencioso Y un enfoque Que está adaptado directamente A esta Nikon Mirrorless Entonces Lo veo un poco absurdo Si la utilizamos Para grabarnos vídeos Del día a día Tipo blog O tipo YouTube Utilizarlos con objetivos AFS De la serie Nikon Que son más armatócticos Y que no podemos tener Un gran control Sobre ellos Cuando los montamos Sobre esta cámara Y además Que si le añadimos El Nikon FTZ Pues ya empieza a pesar Un poco más Y no tenemos objetivos Como este Por ejemplo Que son pequeñitos Que son fáciles de llevar Y que te permiten grabar Con una calidad Y una facilidad Espectacular Para lo que nosotros Lo usamos Que es el YouTube También os digo Creo que Nikon Ha estado bastante Depresionada Por el trabajo Que ha hecho Sony Por el trabajo Que estaba haciendo Canon Y porque al final Te tienes que adaptar Al ritmo de mercado Y es por esa simple razón Que han preferido Sacar la Nikon Z50 Antes de sacar Toda la gama de objetivos Y poder vender Sin tener una cámara A la que adaptárselo Al igual que le pasó Con la Nikon Z6 Con la Nikon Z7 Que tenéis un vídeo Dentro del canal ¿Por qué hago? No lo entiendo ¿Tú lo sabes? No Donde explicamos Por qué no la compraríamos De carácter profesional Y es que sacar Una nueva gama de cámaras Sacar una nueva serie de cámaras No debe ser Tarea fácil Y al principio Muchos critican Muchos critican Pero hay un interés Detrás de la marca Por adaptarse Y por innovar Y cuando innovas Siempre cometes errores Nunca Todas las personas Estarán contentas También es de alabar Que traigan esos modelos Que traigan esas cámaras Que vayan innovando Y que vayan intentando Adaptarse al mercado Siempre Siempre y cuando Sea lógico Lo que se ha hecho Con estas cámaras Y nosotros estamos Bastante contentos Con la Nikon Z50 Como hemos dicho En otro vídeo Y como seguiremos diciendo Y como seguiremos grabando Vídeos en el canal Cuando llegue de limpiarse Porque si pequeña Vas a ir a limpiarte Por eso Os compréis la cámara Que os compréis Simplemente Haced muchas fotos Disfrutadla Que ya llegaran los objetivos Que ya llegaran los puntos Olvidaros de esa review Que van a criticar Lo que siempre digo El gato corriendo 200 kilómetros por hora Disfrutadla Haced muchas fotos Respirad Como yo no lo hago Y hasta aquí El vídeo de hoy No olvidéis suscribiros Si tenéis algún comentario Tenéis la caja de comentarios Aquí abajo Y Sara siempre contestará Hoy te toca a ti Vale El like La campanita Clink, 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 clink Y hasta pronto Chau Chau